Acogida De refugiados o desplazados Acción de recibir una o varias personas que han sido expulsadas de su lugar de vivienda o han tenido que huir a causa de la guerra, como la de Colombia. En algunos lugares, ciudades o países extranjeros, hay instituciones de acogida. Recordar que en Colombia se dice de casi 7 millones de desplazados y 400.000 refugiados. Pero muchos refugiados y desplazados no logran encontrar esa acogida y quedan abandonados a su propia suerte. Eso significa uno de cada siete colombianos.